También hay otro incendio que ha consumido una vivienda en San Pedro Sula, Carolina Lanza. Así es, mucha atención a estos informes especiales, 7 de la mañana con 55 minutos. Le detallamos, en horas de la madrugada de este jueves 20 de febrero, se ha suscitado un incendio, el cual pudo ser controlado por parte del Cuerpo de Bomberos, esto en el barrio Río de Piedras, entre la 8 calle 19 y 20 avenida en San Pedro Sula. Al llegar al lugar de la emergencia en el incendio, ya había sido controlado daños en la estructura de madera, producto de desperfectos en el sistema eléctrico de la casa. Eso es lo que habría provocado este incendio.